El día de hoy reuní a todo mi servidor para competir en el evento de captura el COT Como podéis observar aquí está el COT y quien esté durante 5 minutos en esta zona capturándola Ganará y se llevará grandísimas recompensas ¿Quién será el privilegiado en ganar? Oh my god, se van a armar muy buenos peones ahora mismo, eh Pues bueno, básicamente quien esté durante 5 minutos dentro de esta zona de combate Capturará el COT Si te sales un centímetro ya no lo estarás capturando y dejarás pues de estar capturándolo Y tener cuidado porque cuando ganéis las llaves COT las tendréis en tu inventario Y como mueras, se va a armar una buena, se va a armar una buena Vale, mirad, aquí tenemos a toda la gente que está literalmente esperando para entrar Oh, se ha iniciado el COT, ubicado en el WarPWP ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El tren! ¡Dios, dios, dios! ¡La gente que vamos a empezar a dar de hostias! Bueno, 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 aquí ya hay combates Hostia Hombre, claro, es que iba con un kit usuario a capturar el COT Ojo, parece que alguien ya está capturando el server ¡Bueno, bueno! ¡Bueno! ¡Bueno, bueno! ¡A ver, la fuerza 2, hermano! Pero, 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 pero ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Se lo vi! ¡Se lo vi! Hostia, hostia ¡Oh, no, bueno, bueno! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Le voy a tirar el peta Atenea, la espadita y ya está, no hay nada más No, no, se han echado, se han echado furcita 2, eh Es muy fácil que alguien llegue aquí con una espadita de empuje Y le pegue y lo saque y ya está, así de sencillo Bueno, 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 bueno Esto no puede ser, esto no puede ser Esto no, esto no puede ser, eh Esto no puede ser, gente, esto no puede ser, eh Un combate Vex, un combate Vex también, hombre Hombre, ahí Un combate Furro Un combate Furro, va, un combate Furro también, hombre Venga, hacerles Cont, hombre, por el amor de Dios No puede ser que estos perros caen en el Cont Me acabo de llevar toda la mierda Mira, aquí hay cositas A la Vex, señor abrigos, bro Porque hay un... Va, venga, juego yo también Un Kid Demon, bro, les hago Cont Les hago Cont, eh Me pongo el tótem Me tomo manzanita Vamos a por ellos, vamos a por ellos Vamos a sacarles, hombre Hacérselo más complicado Mira, mira, mira cómo viene a por mí Mira cómo viene a por mí Qué rata, bro, qué rata ¡Ah! ¡Que me revienta! Pero es que no te puedo pegar ahí que me cargo todo, bro ¡Ah! ¡Barras Hill! Vaya, no me ha dado tiempo No me ha dado tiempo, bro No farme de kills, eh Yo voy a venir aquí a molestar a hacerte recheno Mira, que le quedan 10 minutos O sea, 2 minutos, nada, nada Voy a sacarle de ahí haciendo trampas, eh ¡Sácalo! ¡Sáquenlo! 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 Bro, no consigo sacarlo, bro ¡Te vende rata! ¡Va, qué perro, bro! No consigo sacarlo, eh Bro, que lo captura, eh Knockback, knockback Knockback, knockback ¡Hay que sacarlo! ¡Hay que sacarlo! ¡Toma! ¡Toma! Ya está, ya está, ya paró, ya paró Ya paró ¡Ay, qué orgulloso me siento, bro De haberle sacado Haciendo trampas Pero da igual Soy feliz A ver, es que vamos a ver el inventario del Portu Vamos a ver el Portu Jesucristo Fuerza 2 Velocidad 2 Debilidad, debilidad, debilidad Bueno, un montón de pociones Eh, machetas Una espada Angel Totems Eh, Ampeter El arquito de los huevos Oye, es que esto Esto es una locura, eh La armadura tiene Pues una armadura furro Tampoco Tampoco es armadura Angel, eh La armadura Angel sí que está más rota Esto es protección 6 Y bueno, y el Pepsi El Pepsi, nada Tiene aquí una armadura de mon de repuesto Una espada Angel Machetas Bueno, lo mismo También todo ha ido full de pociones Y de tótem Y bueno, y armadura furro Os digo, tampoco es buen kit, eh O sea, aquí La gente que tiene el kit Angel Bro, ¿por qué no vienen? ¿Dónde está la gente que tiene el kit Angel en mi servidor? Hombre Venir aquí, venir Venir, hay que cargarse a esta gente, eh No puede ser que ganen el COT A ver, no puede ¿Y qué les vais a dejar? Que ganen así de fácil, tío Hay que, no sé Unirse Unir las fuerzas No me haría falta ni un kit Angel, eh Con un Vex, un Demon Chetas, pociones sobre todo importantes Las pociones de fuerza 2 Debilidad 2, tal Y espada con empuje 2 para sacarle, ¿sabes? Porque tú te vienes aquí Le pegas un par de hits, ¿sabes? Con el empuje y los sacas, ¿sabes? La verdad es que, a ver Se están reventando a todos Está Pepsi aquí dentro Intentando capturar el COT Y el perro este Matando a todo el que entre por aquí, básicamente Míralo, míralo Pum, 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 pum Espero que al menos con el vídeo este que estoy haciendo el evento Más gente se vicia a jugar a mi servidor de Minecraft Y, hombre Y en el próximo COT Se los carga estos, por favor, eh Que no sé, o sea, son buenos Pero tampoco tanto ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasó ahí? ¡Ojo, Jinjen! ¡Ojo, Jinjen! ¡Ojo, Jinjen! ¡Aguanta, eh! ¡Vale, Jinjen! ¡Golpéalo! ¡Golpéalo! Tienes que tirar pociones de debilidad a esta gente Para que no os quite tanto ¡Uy, uy, uy! ¡Qué Jinjen! ¡Qué Jinjen que le está haciendo frente a Jinjen! ¡Qué par de huevos! ¡Grande, Jinjen! ¡Vamos, Jinjen! ¡Dale! ¡Dale! Pero, Itzloid, cabrón ¡Ayúdale al Jinjen! ¡Hombre, no le pegues a Jinjen! ¡Pero qué rata eres, Itzloid! ¡Toma, por rata! ¡Qué rata! ¡Ojo! Ah, no, es Pepsi ¿La ha capturado ya? ¡No! ¡Ya no! El jugador no Pepsi Ha ganado este evento Y obtuvo recompensas ¡Oh, my gosh! ¡Eh, eh, eh! Tírate, tírate un opening Pepsi, métete Pepsi Métete a llamada Y haz Opening en directo Chicos, ¿a quién no le voy a abrir cajas? Es muy fácil Nada, nada, nada Con el vídeo esto Os voy a traer a gente muy viciada Para el próximo evento, eh De coto, pero Por cierto, ahora vamos En nada vamos a anunciar Un nuevo evento, eh Y vamos a hacer cositas En el Hands OP A ver, tírate un opening Tírate un opening Se te escucha la música De Texture Pack Full PvP, eh A ver, tírate Tírate un buen opening Tírate un buen opening ¡Oh, Yamilet! Aquí está Yamilet Que se compró rango Yamilet, GG por el rango A ver, el Portu dice que lo meta ¿Dónde está Portu? Uy, pues comprar el agua Estad atento Vas a... Ojo Los cola va a comprar el agua Estad atento, eh A ver, a ver Abre, abre, abre ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh, hombre! Está bien, está bien Tira letra D No vaya a ser que te la roben No, pero no la abras tú Que entonces no la veo ¡Oh! Hombre, 32 chetas Está bien, ¿no? Va, toque un arma Blackout ¡Oh! Casquito Casquito A ver, a ver Ojo, eh Mira, póntelo Póntelo Mira lo guapo que está, cabrón ¡Oh, my gosh! La gente ha sido un poco triste, joder No ha habido O sea, ha sido súper corto este co No sé Me esperaba algo más ¿Por qué? ¿Por qué no estáis jugando en Vex Y os estáis chetando Para ganar a estos pendejos, hombre? No, no Entrad ya a viciaros, hombre Y a ganar a estos tíos Que se creerán buenos y todo Son más malos que yo que sé Mira aquí Aquí la gente ¿Cómo está? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo está el Jordi? Con su demonio ¿Pasa, demonio? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi quesita ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, ¿hay alguien por aquí en el Spraum? ¿Hay alguien en el Spraum? No hay nadie en el Spraum ¿Habrá gente PvPándose en el lugar PvP? No, no hay nadie Yo he matado a uno Hombre, cagos Es que si vas en los mat-ups Pues no hay nadie Maris, Maris Bryce, métete ¿Cómo, cómo? Maris Maris Bryce, métete Maris, Maris Maris Maris, ahí lo métete Hostia, pelotas Son de bonas Me encanta Hostia, sí que ha picado Metí un faro Un faro de José Topinar Aquí Si no Se ve muy bien Con los Shatters Bueno, bueno, bueno Y para acabar ya Este vídeo Del evento Del COD Me he metido literalmente A jugar Skywars En Highcraft Que bueno Voy a ver Voy a ver si consigo Ganar la partida Y vais a ver Lo que es ser Un propio VP Como yo Vamos O sea Vale, ya me están rusheando Esto no puede ser Ah, pero qué perro Pero Perro ¿Eh? Que ha explotado algo ahí Vale, yo no sé Acaba con este texture pack Me voy a poner otro más normal A ponerme el coral Venga, va Carga, carga Vale, ahí No calentas literalmente La primera partida Que voy a jugar Con este tío Conforme suba Pues Lo he tirado Increíble Bueno 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 lo que tenemos aquí No digo nada Pero Pero cuidado Vale Quedan tres jugadores Vamos a hacer No sé qué estaba pasando Con el tiempo Vale Aquí es donde les voy a enseñar Mi grandísimo Nivel PV Pero Vale Ahí Quiero que veáis Mis grandísimos combos Hostia, esto Que me remonta Que me remonta Increíble, gente Y así es como os puedo decir Que os suscribáis Y activáis la campanita Nos vemos en los próximos videos Hasta la próxima